El término economía circular es como casi todos los demás términos que han tratado de significar la ecologización de la sociedad. Esta ecologización o enverdecimiento está relativamente mal vista y por lo tanto la estrategia suele ser adoptar un término para darle un significado relativamente elástico. Por ejemplo, el desarrollo sostenible consiste en oscilar entre sostenibilidad baja y alta o suave y fuerte. Hoy vemos lo mismo con la transición. Es bastante clásico y lo encontramos de nuevo con la economía circular. Vamos a darle significados relativamente diferentes pasando de un término mucho más suave a algo mucho más exigente. Les propongo una suerte de nomenclatura. Vamos a observar tres significados diferentes que no se excluyen mutuamente, sino que más bien se acumulan, se superponen. El segundo integra el primero, el tercero integra los otros dos. No hay exclusión. Y si nos detenemos en el nivel 1 ya es un paso. Esto habrá que pasar después al nivel 2. El primer significado del término economía circular es cuando nos detenemos en el nivel de los objetos que podemos producir a nivel de cómo se los puede producir en el lugar de producción. Haremos una serie de esfuerzos, ustedes han escuchado algunos de ellos. Pero si nos detenemos en esto y si estos productos de alguna manera, porque por ejemplo utilizan menos energía o menos material, o por eso serán también más baratos quizás, y por lo tanto van a facilitar su acceso al mercado, facilitar su compra, nos encontraremos con lo que se llama un efecto de rebote. De hecho, una economía circular no se puede medir a escala de una empresa aislada o a escala de un bien producido. Una economía circular presupone que se tenga en cuenta todos los flujos de una sociedad. Como lo han visto con François Grosse anteriormente, ustedes saben, lo han oído, más allá de un cierto nivel de crecimiento del consumo de un material determinado, más allá de 1%, de hecho, la parte que se va a reciclar será muy pequeña una vez que hayamos introducido, después de una estancia más o menos larga en la economía, en comparación con el volumen consumido. Es decir, que si se supera la tasa de crecimiento de 1%, el reciclado solo ahorra una ínfima parte de los recursos. Por eso, pasar de una economía auténticamente circular es pasar de este nivel micro a un primer nivel macro. Vamos a tener en cuenta los flujos de toda la sociedad y vamos a decir que, más allá de cierto umbral de crecimiento, de un nivel de crecimiento, no estamos en una economía circular a pesar de todos los esfuerzos que podamos hacer a un nivel inferior. Así nos quedamos en una economía auténticamente circular y solo tenemos en cuenta el consumo de un recurso y el hecho de que podremos, vamos a utilizar y reutilizar un nivel de stock con extracciones relativamente bajas. Esto ya es muy importante y hay que llegar a este segundo nivel de economía auténticamente circular e incluso podemos poner por encima un tercer nivel de economía circular y ahí vamos a hablar de economía permacircular. A partir de ese momento no vamos a mirar que extraemos poco solamente. Vivimos a partir de ese stock y vamos a ver todavía las cosas de forma más amplia. Y aquí vamos a reintegrar las actividades económicas teniendo en cuenta los límites planetarios. Y como ustedes saben, lo que hace que franqueamos algunos niveles es el volumen de nuestra actividad y más exactamente los volúmenes de flujo de materia subyacente. De manera que ahí el problema no es simplemente usar el mismo flujo, sino bajar, disminuir los flujos y la demografía y de estar atentos a todas las interacciones y ahí vamos a hablar de economía permacircular. Ahora, si tomamos el sentido de permacircularidad en su sentido pleno, hay consideraciones todavía más amplias de superación, de dualismo, de reinserción más armoniosa con lo viviente. No lo vamos a desarrollar. Simplemente veamos este primer nivel permacircular y de hecho tenemos que bajar hacia una sociedad que tenga un consumo energético sobrio y consumo sobrio de materiales, menos consumo de nitrógeno, de fósforo, etc. Hay que bajar todos estos consumos. Una empresa muy difícil que va a llevar bastante tiempo y esto es lo que llamamos economía o plan de economía permacircular. Una forma de hacer esto es que si disminuimos los flujos, obviamente vamos a vivir a partir de un stock, pero esto no es lo único que hay que tener en cuenta. Lo que realmente es interesante y también es un enfoque auténticamente circular es que hay que sustituir las materias primas sin extraer nuevas, sino usar materias primas secundarias. Y también podemos sustituir muchas materias primas extraídas por materias biooriginadas con ingeniería ecológica que ha hecho progresos gigantescos en las últimas décadas. Hay muchos bienes que se pueden reemplazar por materiales de origen biológico que salen de los ecosistemas. Obviamente deben ser cultivadas de forma agroecológica para no perder de un lado lo que ganamos de otro. Y este es un aspecto también muy importante de una economía auténticamente circular y aún más de una economía permacircular. Unas palabras más sobre la cuestión de la economía permacircular. Salimos aquí de la idea de que podemos tomar de la economía sola, de que podemos entender la economía sola, de que es un estrato de la sociedad relativamente independiente de los demás y establecemos el objetivo de un planeta. Es decir, esto implica repensar la sociedad en su conjunto, requiere considerar la forma de establecer estos objetivos de forma democrática y además detrás de esto hay una suerte de nuevo paradigma diferente respecto de lo que ha caracterizado la civilización moderna. Lo vemos hacia finales del siglo XVI, del siglo XVII, seres humanos que son totalmente independientes de otros seres naturales que no tienen ninguna responsabilidad y que pueden destruir todo el resto. Tenemos que salir de ese dualismo y esto para mostrar la perspectiva más amplia de lo que llamamos una economía permacircular que consiste en rever todo el funcionamiento de la sociedad para que justamente la economía pueda ser democráticamente permacircular. Indirectamente al principio criticamos el desarrollo sostenible, dicho lo cual, los famosos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas han relanzado esta noción. Aquí nos limitaremos simplemente a indicar algunas críticas que se puedan hacer a estos ODS. Esto no significa que deban ser olvidados, pero es importante saber que su armonía con una economía auténticamente circular no es en absoluto obvia. ¿Podemos alcanzar los ODS con una tasa de crecimiento que nos supere el 1% en algunas materias? Esto es una pregunta que nos podemos hacer. Para la permacircularidad, la cuestión que se plantea es mucho más aguda. La primera crítica que podemos hacer a los ODS es que no nos hemos inquietado de su recíproca armonía. ¿Son acaso todos compatibles unos con otros? Y sobre todo, sobre todo quiero destacar esto, el hecho de que los ODS fueron diseñados independientemente unos de otros, pero sobre todo independientemente de todo tema vinculado al sistema de la Tierra y a los límites planetarios. Este es un gran desafío. Y obviamente el nivel de vida de los 4.000 millones de personas más pobres del planeta es un nivel de vida absolutamente insatisfactorio y hay que mejorarlo. Es un verdadero reto poder mejorarlo a la vez sin franquear nuevamente las fronteras planetarias en armonía con el objetivo más lejano de una economía circular. Como pueden imaginar, sin una economía permacircular, los que consumen mucho no van a consumir menos. La conciliación entre ambos será absolutamente imposible. Imposible.